Tanque es mi marca Si No ha caido eh, no ha caido Lo le tengo encima Se ha caido la trenchera Dos muertos Los del tanque no Si pero tengo un Tiger, tengo un Tiger que me esta dando Osea me rompio Si Al tanque lo tienes que pierde Si le disparas de frente Un tigre Pero que mierda de puntería tiene esta gente O que llevo un Car Capturando ¿Donde están? Actualmente La única amenaza que veo son Los blindados Vale de frente Al humo, al humo Siéntame Granada, granada Quítate, quítate Tonur quítate Mira que te ha avisado eh Que se ponga el ingeniero Que mine a ese Tiger o algo Si veis como mirando como palmarote Vamos, vamos Son nuevos No es que eres mucho Tony Hay que ponerle Es que están rebotando todos los proyectiles en un Looch No Tienen un Tiger ahí al lado Es el que me vuelo ahí ¿Ahí Tonya me escuchas muy fuerte o me escuchas mejor ahora? Ahora estas bien Ahora mejor A lo menos, escucha no se si es que... No se si te has cambiado los cascos El tanque avanza si ¿Cómo? Recibido No se si te has cambiado los cascos y demás Pero yo te escucho diferente No, le saque la cancelación de sonido No se si se escucha igual o mejor antes Mejor antes, hace otros días Ok Voy a intentar cegarlo con un... Nada otra vez en duda Mira donde estoy yo Mira, mira donde estoy yo Mira, mira donde estoy yo Si lo fácil que me ha sido llegar hasta el tanque por detrás Vale, Arch, te quedas haciendo defensa del punto, ¿vale? Bueno, a mi me ha empezado a disparar atrás a mi pueblo ¿Chadly, me copias? Alguna de las ciegas me tenía que dar ¿Chadly squad? Me he cargado, me he cargado uno de la tripulación Tony, habría que buscarle lopi a esta gente Es lo que quiera Venga, venga, venga Es el único que... Que dice cosas Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Seplato en retirada Lo tienes de espaldar Dos tiros certeros Quienes quedan al trasero Vamos a quedarnos En el punto de en medio, ¿vale? Sí, 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 yo me voy Me voy a por el tanque, o sea, estoy corriendo detrás del tanque Venga, una más, una más Otro No, te has quedado muy corto Escúchame No, no, volvemos atrás todos, volvemos atrás Eh... Por ahora no Sí, 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 no, no, no Tengo que hacerles que pusieras un Garrison dentro de Extra Radio Y yo me ocupo del perímetro, ¿vale? Voy, voy a ello A ver Marcus Vente conmigo que me tienes que poner supplies Venga, vamos Eh... Podríamos poner un cañón ahí o algo Pega un zapatazo y te lo quites Sí, es que... Es que... Te cae la antena A ver, Marcus, ven 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 aquí A ver, paso Pon los de aquí Muy buena Eh... Recargar Y proteger el punto alrededor, ¿vale? Como somos Pocos jugadores Nos vamos a mantener la defensa Porque si nos dividimos Nos vamos al carajo Estupendo Y alguien puede dejar la munición Si Tienes a... A Tornudia Viene el tigre, viene el tigre de nuevo Vuelve el tigre Luchazo, viene de nuevo el tigre Venga, vamos a por el tigre Por detrás, coño Vamos ¿Dónde está la... Eh... ¿Dónde está la munición? Aquí Flank Venga, dale a ese tanque Hostia, que susto El filosoida y un puma enemigo en extra radio Si, estoy tratando de avanzar Y tenemos una pantera en nuestro barretaguardia, chicos En la marca de comandante de tanque Tirale, tirale tú, espérate un segundo Se está colocando atrás Tirale Vale, puma fuera ¿Puedes repetir, Toni? Tenemos una pantera en la marca de comandante de tanque Está justo en el garrison nuestro Vale, chicos, el pantera está ahí El tigre vuelve, el tigre vuelve Está ahí, está ahí el pantera Vamos a por él, chicos Que se venga conmigo el antitanque Los demás se quedan protegiendo Los demás que se quedan protegiendo Los demás que se quedan protegiendo el punto Te estoy buscando Los demás que se quedan protegiendo el punto No se le puedo flanquear atrás En la marca Antitanque, vente por aquí, por la izquierda No le des nunca de frontal No le des de frontal No le des de frontal, hombre Dile que se espere Ya, ya lo estoy diciendo Es que me da ganas de ponerme yo de antitanque, tío El garrison no lo ha pasado Alada, he volado Iba a decir que Formy estaba detrás Si, pero... Y... Si el antitanque flanquea por donde estoy yo Si el antitanque flanquea por donde estoy yo No tiene visual el tanque D Marcus Necesito su... No, 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 ya lo tengo, ya lo tengo, perdón Eso era un record enemigo, eh Esperad bombardeo enemigo Cuidado con... No, no me queda Apartaros del punto que viene a bombardeo Que bombardean Salid del punto que bombardean Fuera del punto, chicos, si no fuera del punto Salid del punto, salid del punto Avisados, avisados, avisados Salid del punto, salid del punto Rápido Marcus, pon ahí supplies Acá me tiran un airhead En... Mi marca de garrison Han tirado todo Que están bombardeando Si, 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 lo han tirado todo Excelente Voy al airhead Con un stuart Vale Me quedo reconstruyendo y protegiendo Vale, muerto Gracias, Ancho Buen trabajo Que estrés de partida, muchacho Y somos... ¿Necesitas ayuda? Eh... te aviso que acabo de salir El de la casa creo que está muerto Las pincheras quedan ¿El de la casa está muerto? El de la casa está muerto Creo que sí Viene el Pantera He matado... He matado otro de las pincheras Vale, quiero uno aquí en la planta de abajo Cubriendo la puerta Guau Me ha visto en la casa Guau Me ha visto en la casa Viene el tigre Viene el tigre Vale, dale que te pego Porción Ahí te voy Cuidado el mapa, chicos Ha caído un AV nuestro Tengo aquí al... Vale, te ando por culo El tanque Me está acribillando la infantería Podéis... Donde, donde, donde Digo, la marca de evil, chicos De frente, deben estar hacia la parte de atrás del tigre Eh... están protegiéndose con el tanque En la infantería Vale, va Meta deamiento directo Cuidadito, eh Infantería Por ejemplo, es que la marca de tanque es exacta Exacta Vale, ojo Va a ametrallamiento Vale, ojo A ametrallamiento A ametrallamiento Me ha batido la infantería Vuelvo a intentarlo Voy a ir atrás del Tiger a ver si le puedo dar un par de pepazos con el Stuart Te he visto, te he visto Cuanto pepazos, lo puedes bajar Vale, viene nuestro tanque de apoyo por detrás del... Cuidado, H, D5 está... Cuidado para allá, pero creo que han pasado largo, tiene que ser un par de tíos nada más Voy a echar yo en el juego, no te preocupes Vale Eh, información sobre el tanque, por favor Está dañado, pero no lo puedo disparar porque creo que me está mirando Vale Bueno, lo distraí un poco a... Está tocado en Tiger Vale, suficiente, gracias Vale, viene uno por allí Al tanque, Scorpio, al tanque Tú déjate la infantería, un saludo Buena, Carlos Está bastante tocado y se dio vuelta Están disparando a un ametrallador aquí en el otro Ya, ya El Garryson de Delta V está cayendo Es que los de Formy no tienen... No tienen Squad Leader Con un pepazo de Formy se asilo va Calga el mapa y tal y... Vale O... 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 ¡Ranada, ranada! Habla, habla Y haz que cabrón, su puta madre, que rata Una pared Vale, buena Está justo detrás de una pared, está en el complejo de... Eh... En el complejito este de E5 En la pared Ratón En el central Batón central, le mueve Vale, vale, vale Vale, vale Vale, tengo gente aquí en mi posición Me has matado, tú B4 Hay aquí un outpost Mantenemos en el punto, vale, chicos Está puseándome O seguir actualizando Siempre hace falta suministros en el punto Tú, donde puedas, pones uno ¿Cuántos nos quedamos en el punto? Todos, 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 todos Todos, excepto el antitanque Que si en cualquier momento veo el tanque Si en cualquier momento veo la ocasión De cargarme un tanque por detrás, le arreo, ¿no? Sí Vale De todas formas, ¿debería dejar un cañón aquí? ¿O algo? Por si en algún momento no estoy disponible No, yo creo que no Me doy cementerio de tanque que hay aquí Vale En medio todos Los enemigos en D4, como digo Pues, toca aguantar Saña encima del Garrison Sí, nos tocará aguantar Ahora se te está escuchando bien, ¿eh? El Panther ha caído Vale Tal vez si le pones un poco más de sensibilidad Porque tiene toda la pinta de que te está ¿Se me escucha abajo? Tanque enemigo, un fano por la carretera principal Dirección tuya, Hellfish Sí, sí, me viene a buscar Ahora que tal, mejor No sé si me escucháis bien Así que estoy en primera, no puedo hacer nada A medida, Sacho Voy a tratar de enfrentarlo como pueda Sí, veo, veo infantería, veo infantería Hay que chequear esta retaguardia, ¿eh? Infantería en la retaguardia Por el camino donde estaba en una de las esquinas Voy a intentar marcarlo Eh, Tony, ¿me puedes mandar a alguien que me repare? Un ojolito, un ingeniero o un antitanque ¿Veis algo? Ahí está, Tony Está intentando destrozar, tocar un poco al Tiger Ahora va para allí el ingeniero Eh, tener como prioridad eso porque contra el Tiger no puedo No tengo Tengo un Charma Marca del, marca del, el, el, el tanque, por favor Voy a ver dónde han venido Han venido por aquí Por la parte izquierda de la casa Han quitado un Garrison aquí, ¿eh? ¿No han caído? Hay otro, hay otro Creo que está en la casa Otro caído Aguantad en el punto porque os va mucha gente He matado uno en el camino De la casa no Creo que hay que quitarle un OPI Justo al lado Hay un caído aquí, sí, está el médico cerca Nosotros para tirar granadas no valemos, ¿eh? He dado granada dentro de la casa No, no, ataca tanque Marcarlo No lo veo No, no siempre se puede ver el tanque, ¿eh? Yo solo, si lo tienes, marcarlo Voy a intentarlo Por zona, por 150, 160 Está destruido Lo acaban de destruir Buena Estupendísimo Más de trabajo Hostia, hostia Cuidado, macho Y tanque en esa marca, en la mía Fox, ¿qué tienes por allí? Justo ahí Infantería, me he cargado dos, pero aunque la más Tenemos el... Voy a flanquear por la derecha Que alguien venga conmigo Entra por ahí Creo que va a ser hora ya de empezar a preparar el ataque, ¿no? Hacia los campos Sí Mucha presencia enemiga en C7, comandante En muchas escuadras Aunque se me puede gustar Recibido Hostia, me disparan Lleno de humo el tanque Para dificultarle Ahí, ahí en esa dirección Empezamos a perder esta radio Necesito cuerpos dentro, ¿eh? Todos, todos al círculo de esta radio Los que quedeis en esta radio Yo no tengo más munición Te voy a hacer nada más Empezamos a perder extra radio a Cholón, ¿eh? Vale, vuelta a esta radio Todos Amigos, otra vez en la retaguardia D4, D5 Vale How? How, squad, you have enemies on you Va contigo Tony, un compañero Que va... Estáis pillando a los dos No veo el tanque ¿El tanque? Ahí seguro porque me tiró a... Sigue yo y yo Después Diego Ellos están cogiendo... Los nuestros están cogiendo el campo Está igual, no puedo hacer nada Porque tengo a este... Nos atacan con el tanque Si, si Ganadas por el camino A ver Acuérdate que vamos a tomar los campos Ahí hay 100.000 tíos Hay 100.000 tíos aquí, ¿eh? Sin exageraros Tenemos dos unidades Al descubierto Aquí en... Están atacando El punto de despliegue de 5D Marcus, conmigo aquí Necesito aquí ¿Me has escuchado, Marcus? Si, si Entre la marca de Obi y de tanque Me has dicho, ¿no? Si Un poco más adelantado hacia la radio Que no te dé miedo cargarte a los nuestros Lo tienes detrás, Jumbo Lo tienes detrás al tanquista Muy buena Muy buena, Tony Vale, viene gente por ahí Viene gente por ahí Marcus, aguanta Yo voy al OPI A ver si soy capaz de cepillarme el... El Lux El FOMO Y luego el TIGER Hola Buenas, Mosca Hola, Mosca Necesito cargarme ese AMG, tío Perfecto la visión Voy a intentar flaker ese AMG Mosca, estás de spotter o de squad leader A su bola Parece En Batuerto, monta la estación de reparación Dando como cuatro y estos, por lo menos Colocando Vale, tenemos en patria En la carretera principal La T7 Fox Squad Tienes muchos enemigos allí, ¿eh? Si, si Vale, comandante Ya tienes todos los nuevos construidos Perfecto, vale Felicitas a la ciudad Avanzate en mi posición Rápido Comandante, en este 8 Esto te he marcado Destacamente enemigo Va hacia ti, Fox Te le doy, me estoy arreglando Se va No sé, lo he copiado Tony Bombardeo totalmente estúpido Chicos, meteros al punto Perdemos esta radio Perdemos esta radio Meteros al punto Estamos perdiendo esta radio, ¿eh? Lo cojamos, lo cojamos Mucha infantería pusheando por el frente Y por la carretera Están... Están agregándose un buen pusheo, ¿eh? Vamos Aguantamos, aguantamos Tanque enemigo destruido Te cargaron, te cargaron un tanque, ¿eh? Los de ataque, si podéis presionar por los campos Estaría de lujo Love squad, chat squad Vale, veo, veo infantería Pues nada, ya se va En mi posición es peña, ahora mismo Le he tenido que sonar el cajón Están bombardeando ¡Hostia, granada, granada! Avisad a los del Sherman que hace a la izquierda Que lo haga... Que lo haga el tanque Seis Toda esa franja... Vale, chicos Preparaos para salir... Que no haya muerto todavía Que haga... Redespliegue, ¿vale? Y salga en el OPI Y avanzamos Por este flanco No quiero Rambo Todos juntos ¿Queréis una... Mierda Vea, hacedlo, pero llevad cuidado, ¿vale? Y esperad ahí, aguantad ahí 8, he perdido el OPOS En la marca que te he puesto de infantería enemiga Vale, gracias, Rolfri, perdona Sí, viene el tanque Suprimiendo... Que avance... La unidad de los rusos que tengo acá delante Eh... Está... Tiro granada Tiro piña Está detrás de la casa Lo he visto Ha muerto, ha muerto Nos tiran granada, nos tiran granada Nos tiran granada Bueno... Ha hecho por unos B que no se ha ido todo No puedo, no puedo Hay un OPI ya puesto Vale Hay OPI, Garson Detrás de la casa Cubro No tengo vendas Voy a... Voy a... Voy a... Voy a espotear, ¿vale? Porque no tengo vendas y voy a morir Uno muerto Que... Lo de los supplies Que... Que clase le pones El support El support Pero vas a morir, eh Aquí hay unos supplies, quítalos Un mea Pongo un OPI suicida Vale, quitaos los supplies Voy a... ¿Me puedes vendar? ¿Me puedes vendar? Vándame, Marco Marco, véndame, véndame Sí, 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 su presión A ver, punto Dale, duro No tengo vendas No tengo ventaja Igual de jodido que tú Vale, tenemos el OPI ahí No... Bueno, sí, espera Vamos a... Vamos a intentar salir en el OPI Pero... Estamos puesto en su espalda Vamos a ver si podemos atacar Si me puedes dar marcas útiles Ya sabes Garryson destruidos, chicos Seguimos la marca de infantería Que los tengo todos conmigo Aquí detrás ¿Me escucháis? Hay una MG, sí Enemí Garryson destruido En Graveyard Aquí nuestro Con HE Garryson destruido del cementerio, chicos Vamos Los campos en tiza, eh Vale, la verdad Realmente te he despejado Eh... ¿Estás dentro? Vamos Insisto, necesitamos defender, chicos ¿Vamos a refills? No Sí, sí, puedes venir a defender Y ayudarnos Ayuda en mi posición, ayuda en mi posición En mi dirección 256 Marcarme objetivos 256, ayuda Enfrente mía No están muy adentro Pero están ya en perímetro, ¿sabes? Batido granadas Están empezando a tocar los cojones Seriamente No ha batido Hay gente en cementerio Marcu Marcu Ponte uno supply Enfrente Aunque muramos Porque estamos... Estamos conquistando Ya que ahí sí va a venir a los campos Tiro humo Va a bombardeo hacia el cementerio, chicos Va a bombardeo hacia el cementerio Bombardea en cementerio Después del bombardeo entramos, ¿vale? Pero enemigo goleado Mío, mío Pon unos supply Pero para cobrir, no Ok Preparados 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 para atacar Cementerio Tras el bombardeo Vale Vale Echaros para atrás, echaros para atrás Corra Bah Estamos ganando, chicos GG Muy buena partida Joder Eso está ya, cabrón GG Muy buenas, chavales Repartidos los puntos Y felicidades GG Buenas partida desde cero Voy a darle los punticos O sea... Es que a veces es que no ha hablado Pero el récord se ha currado Para récord No, a mí no me deis Que soy 100 Y bueno, como ha ido 21, 23 Es fatal Pero bueno Entonces hay que decir que La partida está guapa Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la segunda parte 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 Vamos a ver la segunda parte